... Diana y Verónica trabajan en esta clínica especializada... ...en el tratamiento de personas con daños cerebrales en Alicante. Las dos tienen muchas cosas en común. La más importante que son dos de los más de 20.000 exalumnos... ...de la Universidad Miguel Hernández. En el momento más delicado del mercado laboral español... ...seguramente de los últimos 75 años de historia... ...encontrar un trabajo es algo más que encontrar un tesoro. Diana y Verónica trabajan en lo suyo... ...para lo que han estudiado, la neuropsicología. Que te permiten poner en práctica los conocimientos de la carrera... ...y conocer nuevos campos que allí tampoco hemos dado. Entonces, poner en práctica lo que has estado dando... ...y poder ampliarlo es una experiencia muy buena. En el observatorio ocupacional yo conseguí las prácticas... ...porque primero busqué y a través del observatorio... ...vi que tenían un cierto convenio con la universidad. Entonces te ayudan en el sentido de poder hacer ese anexo... ...y esa unión con la empresa. Diana Gallo cursó un máster de psicología de la salud en la UMH. El proceso fue rápido. Prácticas a través del observatorio ocupacional y contrato laboral. Yo cursé el máster y lo que pasó es que hice las prácticas aquí. Entonces, a través de... ...por hacer las prácticas aquí, pues me contrataron. A mí me parece el mejor. Creo que el cursar un máster y poder tener la oportunidad... ...de entrar en una empresa, conocerla desde dentro... ...es la mejor manera de conocer la empresa, de tener el trato con él... ...en este caso, para los psicólogos o lo que es... ...en este caso la neuropsicología, ¿no? El tener el trato con el paciente, conocer las pruebas... ...el conocer el proceso del trabajo. Las empresas están muy satisfechas con la labor del observatorio... ...y con la savia nueva que reciben directamente de las aulas. Y entonces, pues bueno, yo ofrecí este... ...que pudiesen venir a hacer prácticas con nosotros... ...y a partir de ahí, pues bueno, cuando... ...todo lo que podemos ayudarles y todo lo que nos dicen... ...oye María Jesús, es que mira, tenemos unos alumnos... ...qué tal, intentamos organizarlo, pues para que puedan... ...recibir el trato que reciben los alumnos... ...recibir el trato que se merecen y poder aprender... ...los pacientes, que no decaiga lo que es su tratamiento... ...y al final, pues bueno, todos sean beneficiados. Los alumnos, sobre todo, por la experiencia que reciben... ...y por lo que cuentan ya cuando se marchan... ...que se suelen marchar llorando y algunos repitiendo... ...es ese trato humano, ese aprendizaje, esa oportunidad... ...que le da incluso el paciente. El paciente no es reticiente con ellos a la hora de decir... ...me pongo a trabajar y sé que enfrente puedo tener un alumno. Para ellos es una persona más, ¿no? Además, trabajamos en una empresa, no me gusta llamarlo empresa... ...es una clínica donde no me gusta tener jerarquías, ¿no? En este departamento se tramitan las relaciones con las empresas... ...los profesores que tutorizan las prácticas... ...y se les vincula a los alumnos. Además, todas las partes están en contacto directo... ...con continuas reuniones y convenciones... ...en las que se analiza la calidad del servicio... ...y se reconoce la labor de las empresas. También les ayuda mucho a ellos a la hora de, bueno, pues de coger fuerza... ...de ver que lo que han estudiado sirve para algo... ...que aplican los conocimientos que han estudiado en la universidad... ...mucha gente a lo mejor en práctica nos llega y dice... ...ay, yo pensaba que esta asignatura, fíjate, que la estudio, la estudio... ...pero aquí es cuando veo la práctica, es cuando aprendo... ...me enseño y, bueno, y que se ve el esfuerzo que hace. A veces cuando se trabaja desde dentro, muchas veces, pues a lo mejor... ...no ves ciertas cosas, ¿no? Y aparte, pues intentamos nosotros también aportarle otras cosas... ...que también ellos necesitan ver de la empresa, ¿no? Porque vienen con la visión, pues a veces, pues no, no... ...muchos de ellos no conocen bien el mundo empresarial, ¿no? Este es el Observatorio Ocupacional. Una decena de personas trabaja muy duro con una misión... ...que los alumnos egresados toquen el mercado laboral. Las cifras son espectaculares. Pues más de 53.000 estudiantes han, desde sus inicios... ...han estado cursando prácticas. Eso quiere decir que aproximadamente el 43% de todos los estudiantes... ...que puedan hacer prácticas, las realizan anualmente. Y el objetivo máximo es acercar, en primer lugar, las enseñanzas... ...de la universidad a lo que es el entorno productivo... ...y facilitar la inserción laboral de titulados en el entorno productivo. Las empresas pueden testear a los candidatos en el mismo puesto de trabajo. El día a día nos está diciendo que cada vez más las empresas... ...utilizan la acogida de estudiantes en prácticas como un proceso de selección. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para las empresas es mucho más fácil conocer cómo se comporta un candidato... ...conocer qué competencias tiene, qué habilidades tiene, cuando lo ven trabajando. El 75% de las prácticas se realiza en la Comunidad Valenciana... ...y tres de cada 100 empresas colaboradores son extranjeras. Alemania, Marruecos y el Reino Unido asumen más del 40% de las foráneas. Aproximadamente el 40% de los alumnos en prácticas acaban con un contrato bajo el brazo. Además de la búsqueda de empleo, la universidad mantiene contacto directo... ...con los titulados a través del departamento Alumni de reciente creación. Alumni ofrece un abanico extenso de ventajas y actividades para esos ex-UMH. Pues para la universidad está clarísimo. Podemos seguir estando en contacto con esos titulados que están en el mercado laboral... ...que están en España, que están fuera de España... ...que nos pueden aportar muchísimo a la universidad. Podemos saber muchísimo de cómo han salido ellos, de cómo están ahora en la... ...y nos pueden servir para mejorar muchísimo a nosotros. Obviamente son muchas las formas en las que nos pueden ayudar. Por ejemplo, ya hay muchos que nos ayudan siendo mentores... ...en el programa Mentoring del Observatorio Coercional. Ser alumni es gratuito. El ex-alumno se siente como en casa, pero además ayuda a la propia universidad... ...acogiendo, por ejemplo, en sus empresas a alumnos. Lo que hemos intentado es que el alumni UMH englobe muchos aspectos diferentes... ...para que diferentes tipos de titulados puedan tener diferentes cuestiones. Por ejemplo, está el tema del uso de la biblioteca. Los miembros de alumni UMH pueden sacar libros de la biblioteca. Pueden utilizar instalaciones deportivas a los mismos precios que el resto de la comunidad universitaria. La apuesta de la universidad es total. Los titulados formarán parte de esta comunidad mientras la institución exista. Pero hemos visto que las necesidades de las empresas cada vez van demandando nuevos perfiles. Y entonces nos hemos abierto, por ejemplo, a programas como el Innova Emprende, ideas empresariales. Hicimos el año pasado también por primera vez el Emprende Weekend, crear nuevas empresas también. Porque, claro, uno de los elementos fundamentales que nosotros queremos, aparte de la inserción laboral, es el fomento del emprendedurismo. Casi 8.000 empresas colaboradoras, con 53.000 alumnos en prácticas en 20 años y una obsesión, formar personas para que puedan servirle a la sociedad al incorporarse al mercado laboral donde serán capaces de materializar lo aprendido en las aulas.